Hola, ¿qué tal? Soy Miri, les habla de Lima, Perú, y hoy les traigo un nuevo video que es de la sección Abriendo Cajitas de Oriflame. Y bueno, empecemos. Bueno, este es mis pedidos de la campaña número 7 de Oriflame, que bueno, aquí en Perú, todos los productos que podamos sacar de la campaña número 7 es del catálogo que se titula Quédate en Casa. Aquí les dejo la portada de este catálogo que está vigente hasta el 15 de mayo de este año. Y sí, pues en la campaña pasada, el número 6, como todas las socias que me están viendo y ya es conocimiento de ustedes, pues le dieron de baja a este catálogo. ¿Se acuerdan, chicas? A este catálogo le dieron de baja y solamente se puso como que en vigencia el catálogo virtual Quédate en Casa. Ninguna socia tenemos ese catálogo físico solamente de manera virtual que lo puedes encontrar en la página de Oriflame Perú o en tu app si tú eres socia. Y bueno, entonces ese catálogo Quédate en Casa estuvo vigente desde que empezó la cuarentena aquí en Perú desde la quincena de marzo más o menos, el 15 de marzo dieron la cuarentena oficialmente aquí en Perú y ya el 16, en esa semana 16 y 7 estuvieron ya sacando el catálogo Quédate en Casa de manera virtual para todos los socios porque todo lo que es reparto, todo lo que es courier se cancelaron, ¿no? Pero después Oriflame sacó permiso para que se pueda distribuir productos de cuidado y aseo personal. Entonces, por eso que ese catálogo de Quédate en Casa de Oriflame solamente contiene productos de cuidado y aseo personal. Esto lo quiero aclarar para que lo tengan en cuenta si eres socia o si no, de todas maneras si quieres inscribirte a Oriflame para que sepas que todavía en Oriflame seguimos trabajando, podemos todavía recibir productos hasta la puerta de nuestras casas pero solamente esos productos. Todo lo que es maquillaje no se está repartiendo, lo que es accesorios como collares o bolsos tampoco se están repartiendo y los premios de, por ejemplo, de fidelidad por ser socio o lo de reclutamiento tampoco hasta después de cuarentena. Y bien, entonces, este catálogo virtual Quédate en Casa se ha estado actualizando constantemente, han estado añadiendo productos y además, en cuanto al tema de repartición, a los lugares a donde llegue, también se ha estado ampliando los lugares. Entonces, actualmente ya se tienen casi todos los departamentos cubiertos donde puede llegar tu pedido a la puerta de tu casa. No todos, estoy consciente de eso, no todos, pero esa lista se ha ido añadiendo muchos más lugares que también lo puedes encontrar en la página de Oriflame Perú. Si tú eres socio, entra por la página y vas a encontrar todo un Excel de todos los lugares a donde están llegando estos productos. Y bien, entonces, dejando esto un poquito claro, espero que haya cubierto algunas dudas. Claro que hay muchísimas más, pero recuerda que también siempre tenemos que estar en comunicación con nuestro líder o también revisando nuestra bandeja, nuestro correo electrónico, porque Oriflame siempre nos está comunicando quizás algunos cambios, quizás algunas informaciones que nos puede valer a nosotros como socio. Y bien, sin más preámbulo, entonces, a lo que venimos, a lo que ustedes vinieron y por lo que abrieron este video para que vean el abriendo cajita o el unboxing, como le dicen todo el mundo. Y bueno, esta vez mi cajita es bastante pequeña, como pueden ver. Todos los pedidos que están aquí es solo para mí. Bueno, hay un producto que no es para mí. Los demás es solo para mí. Algunos he considerado sacarlos por el Día de la Madre, que ya se viene. Y ha habido unas cremitas que me han encantado ver la imagen. Solamente con ver la imagen me han encantado. Entonces, he sacado como opción de regalito por el Día de la Madre, que ya casi casi estamos ahí a la vuelta de la esquina. Entonces, vamos a proceder a abrir la cajita. Y abrimos nuestra cajita. Como siempre, encontramos el papelito que viene para amortiguar todo lo que contiene la cajita. Aquí lo hacemos por este lado. Voy a ir sacando producto por producto. Lo primero que les voy a mostrar es estas cajitas que les dije que saqué por el Día de la Madre, que son tres cremitas para mano, que vinieron en el catálogo 6 como lanzamiento, como nuevo producto. Aquí les voy a mostrar. Vinieron en esta oferta a 19 soles 20 y así se mantuvo en el catálogo virtual Quédate en Casa, a ese mismo precio. Así que me pareció bastante interesante sacarlo por el Día de la Madre. Y vamos a ver cómo viene adentro. Sí, en el catálogo decía que cada tubito de esta cremita era de 30 ml. Y efectivamente, son bien bonitos. Vamos a ver. Para empezar, tenemos este barrecito que es Spring Blossom de Jasmine, crema de mano de Jasmine. Tenemos por acá de lila. De lila, sí. Este es una cremita de mano de flor de lilas. Y este último es de peonia, de la flor de peonia. La verdad es que desde el catálogo nomás cuando vi la presentación, me encantó muchísimo. En el catálogo se ve grande, ¿verdad? Pero sí, acá especifica que es de 30 ml cada tubito. Y efectivamente, cada tubito viene esta cantidad de producto. Y además viene en una cajita que decía que iba a llegar con esta cajita como regalo. Así que me parece una bonita presentación, un bonito producto como obsequio para Lía de la Madre. Aún estás a tiempo. Este catálogo todavía está vigente hasta el 15 de mayo. Y estas tres cremitas están a 20 soles, 19.90. Este precio es para todo el público, sea socio o no sea socio. Y si tú eres socio, está menos del 25% de descuento sobre el precio, ¿no? Entonces me pareció bastante interesante. Ahora voy a pasar a abrir cada tubito para ver qué tal huele. Voy a sacarlo de nuevo. ¡Guau! Aquí es el de peonia, el de flor de peonia. Vamos a ver qué tal es. Sí, la tapita se desenrosca. No es de esos que se abren, sino tienes que desenroscarlo. Y... ¡Mmm! Huele muy rico. ¡Mmm! ¡Qué rico huele esta cremita! ¡Mmm! Tiene un olor bastante, bastante delicioso. Y sí, yo no... No conozco la flor de peonia, pero... Huele muy, muy rico. ¡Mmm! Me encanta, me encanta. El siguiente es de jasmin. Déjenme decirle que no soy muy fan del olor de jasmin. La verdad es que no me agrada mucho el aroma de la flor de jasmin. Pero vamos a desenroscar esta cremita. Ahí está un poco duro. Me voy a apoyar la logra para poder abrir. Un momento. Ya está. Listo. Vamos a ver qué tal huele este. Sí, huele bastante. Huele idéntico a la flor de jasmin. Cuando no sé si tú tienes vecinos que tienen la flor de jasmin ahí en sus casas. Y cuando tú pasas el aroma que emana. La verdad que sí. Idéntico al jasmin. Como les dije, no soy fanática del olor a jasmin. Pero si tú lo eres, te va a encantar esta cremita. Yo no soy fanática. Así que no diría que me agrade mucho. El siguiente es el de lila. De flor de lila. Vamos a apoyarnos otra vez aquí. Vamos a desenroscar. A ver qué tal. Por acá. Voy a quedar todo envuelta de flores. También huele muy, muy rico. Voy a decir que la que más me ha gustado es. A ver, a ver. La de peonia. Esta cremita es la que más me ha gustado. A pesar que no conozco la flor, me ha encantado. Luego, pues, le seguiría la de lila. Y la de jasmin. Que no la considero muy favorita. Porque personalmente a mí no me agrada el aroma de jasmin. Pero si a ti te agrada, seguramente que te va a gustar esta cremita. Y vuelvo a repetir. Es una muy bonita opción. Como regalito por el día de la madre. Porque yo creo que a cualquiera le va a gustar que te regale estos tres lindos tubitos de cremita. ¿No? Para las manitos. Y además que viene en esta cajita. Qué bonito. La verdad es que me ha encantado estas tres cremitas. Y bueno, yo saqué esta pues para mí. Porque soy un poco fanática de las cremas de mano. Y además me saqué tres cajitas más. Para obsequiar por el día de la madre. Ahí están las tres cajitas. Vamos a ponerlo por acá. Lo siguiente que tenemos y que también se estrenó. Son estas tres mascarillas para el cabello. Son estas tres mascarillas que sí. Y estoy seguro que tú ya lo has visto por todas las plataformas y redes sociales de Oriflame. Aquí está. La de plátano. La de palta. Y la de mango. La verdad es que estaba bastante, bastante, bastante curiosa. Por aplicarme estas tres mascarillas a mi cabello. Y poder decirles qué tal. Ahora mismo no les puedo decir porque recién estoy viendo la cajita. Pero voy a estar publicando en mi Instagram. La reseña de cada uno de ellos. Bueno, una vez que me los haya aplicado y a ver qué tal es. La verdad es que, no sé, me muero de curiosidad. Porque no había visto esta presentación de mascarillas en Sasset. Y menos, pues, de frutas tan ricas. Y estas tres frutas me encantan muchísimo. Así que vamos a ver qué tal es. Ahora mismo no lo puedo abrir. No les puedo decir que si huelen realmente a la fruta o nada. Va a ser en su momento cuando les haga el video. La verdad es que, sí, está bastante emocionada. Seguramente ya muchos socios la habrán probado y todo. Pero bueno, yo no puedo aguantar mi emoción. Y ya está. Entonces, estas tres mascarillas. Si tú por ahí ya lo has aplicado. Ya te lo has aplicado tu cabello. Y de repente te ha gustado o no te ha gustado. O lo que, o tu experiencia que hayas tenido usando estas tres mascarillas. Por favor, comentenme abajo a ver qué tal te ha ido. Para yo poder enterarme un poquito. Y a ver si cuando yo me aplique, pues, podamos coincidir, ¿no? Entonces, estas son las tres mascarillas nuevas que ha lanzado Oriflame. En el catálogo virtual Quédate en Casa. Bien, lo dejamos por aquí. Y lo siguiente que también ha lanzado Oriflame. Es esta otra cremita de mano. Que es de aceite de coco. A mí me encanta el aroma a coco. Me encanta, me encanta. Así que, yo abro por aquí. A primera vez. A primera impresión no huele a nada. Vamos a ver si lo froto por aquí, por mi brazo. Tiene un ligero aroma a coco. Un ligero. No es que tú. O es que no puedo. No, no soy a nos. No, no, no. A ver. Tiene, el aroma a coco es bien ligero. No es un olor a coco que a la primera impresión, wow, es coco. No. Es ligerito, ligerito. Vamos a otra vez por aquí. Quizás como ya me puse otras cremas en este brazo. Vamos a probar en este otro. Sí, el aroma a coco es bien ligero. No es como que, wow. No, no es fuerte el aroma a coco. Sí, es bien ligero. Vamos a probar en toda la mano porque... Me muero por probarlo así, todo puesto. Sí, es bastante suavecito. Se absorbe bastante rápido. Wow, y te deja... Wow, y te deja la mano súper suavecita. Ah, qué rápido es de absorción. Wow, chicas, se quedó... Wow. La verdad es que si te va a gustar, si es que te pides esta crema de coco a todas las socias de Oriflame, automáticamente el sistema lo va a añadir a tu carrito de compras cuando tú realices tu pedido. Si tú no lo quieres, no lo quieres comprar, digamos, simplemente le das a eliminar. Hay un tachito, le das a eliminar y ya está. Pero no te sorprendas porque sí, se te va a aparecer automáticamente, se te va a subir a tu carrito de compras. Así que antes de darle continuar, chequéalo por si no lo quisieras. Pero yo te recomiendo que sí, pues está un súper... Está 7.90 si no me equivoco en el catálogo virtual. Imagínate, si tú eres social, menos de 25% de descuento. Aquí se los poncho y créanme que es de absorción súper rápida y te deja la mano bien, bien suavecita. Me he sorprendido bastante. También ya lo voy a estar subiendo a mi Instagram para que mis seguidores del Instagram también lo puedan ver. Me ha encantado esa crema. Lo que sí podría decir es que me hubiera gustado que el aroma coco fuese un poco más fuerte. Digamos que es bastante ligerito el aroma coco, bastante ligerito. Pero está buenísima la crema de absorción rápida, te deja súper suavecita. Me gusta, me gusta muchísimo. Solamente que me hubiera gustado que huela más fuerte a coquitos. Pero ya está. Esa cremita, nuevamente el esponcho por aquí, chicas y chicos. Es de ese nuevo lanzamiento del catálogo virtual Quédate en Casa. Está a un súper precio, así que aprovechalo. Y lo voy a dejar por aquí. Bueno, otros productos que también están de lanzamiento. Solamente saco productos de lanzamiento para poder probarlos y decir la reseña. Son estos tres productos que se llama Bright Petals. Este es un Hair Shower. Esto es una crema de manos. Wow, me estoy quedando con muchas cremas de manos. Y este es un jaboncito. Estos tres productos también lo vi bonito como para una opción de regalo por ella de la madre. La verdad es que me encanta desde el empaque. El empaque, el color rosadito que tiene. Además, miren acá el esponcho. Además tiene muchas flores aquí impresas, estampadas. Y me gusta muchísimo la presentación. El color también de producto es rosita. Aquí el color de producto también de rosita me encantó. Miren la cajita. Aquí te viene el jabón. El jaboncito en esta cajita. Aquí lo abrimos. Y el jabón tiene forma de una rosa o una flor. Huele... Digamos que el jabón no huele tanto a flores, pero huele agradable. Es agradable el aroma. Y por aquí tenemos la crema de mano. Que también me encanta muchísimo su empaque. Ven, como para un regalito está muy, muy bonito. Vamos a abrirlo y vamos a ver qué tal es el aroma. A ver, ¿por dónde me pongo? A ver, por acá. Por acá, donde no puse las otras cremitas. Mmm. El aroma es bastante agradable. No cubre totalmente mis expectativas, pero... Tiene el olor bastante, bastante agradable. Y sí. Sí me gusta, pero me hubiera gustado que huela muchísimo más a flores. Porque acá dice Bright Petals, ¿no? Pero bueno. De repente a ti, si te gusten. Puedo decir que pues no todos tenemos los mismos gustos. Para mí de repente me hubiera encantado que el aroma fuese un poquito más fuerte. Pero como opción de regalito por ahí de la madre yo lo veo perfecto. Miren. Nuevamente, Hair Shower. Hair Shower es como un jabón en líquido para que puedas dañarte. Su crema de mano y su jabón en barra. Estos tres productos también te vienen en el tratálogo virtual. Quédate en casa. Ahora mismo no me ocurre el precio, pero por aquí se los dejo. Ahí está. Me ha encantado bastante y sobre todo el color rosita. Me fascina. Esto lo voy a dejar por aquí. Voy a continuar. Otro de los productos que también me pedí es esta toallita para rostro. La verdad que este producto sí me ha sorprendido. Pensé que iba a ser más grande, como una toalla al menos cuadrada, chiquita. Pero realmente me ha sorprendido. Supuestamente era como una toallita para el rostro. Seguramente lo has visto en el catálogo. ¿Ven? Pero es bastante pequeñito. Bastante pequeñito. Me he quedado sorprendida. Aquí está la toallita. La verdad es que es que raro. Decía toallita. O toalla. O sea, pensé que era como una toalla, ¿no? Viene con su lacito. Hasta el cual se ve la imagen del catálogo virtual. Quédate en casa. Voy a sacar el lacito. Vamos a extender. Y para el precio que dan, bueno, estaba creo que 9.90. ¿Ven? Pero es de un material, a ver, ¿qué dice? 100% algodón. Dice que es 100% algodón. Pero la verdad es que pensé que iba a ser del material de las toallas comunes. Y es como que una telita. Una telita está pues remallado todos los bordes. Ay, no sé si lo puedan apreciar bien. Remallado todos los bordes. Ay, remallado todos los bordes y es todo. Es bien delgadito. Y viene bueno con esta super etiqueta que yo odio que vean con esto. Siempre los corto. O sea, de ropa o cualquier otro producto. Y yo lo quería para mi rostro. Como para hacer mis mascarillas. O cuando quería abrir mis poros. Para poder aplicarme una mascarilla que siempre uso para el tema de las espinillas y las imperfecciones. Pero no sé si esto me va a valer. Es bastante delgadito. La verdad es que más que funcione o no me ha sorprendido el hecho de que me hubiera encantado que fuese del material de las toallas comunes. Pero no es una tela bastante delgada. Pero indica que es 100% algodón. Eso de repente sí le da un punto bastante a favor, ¿no? Bueno, entonces por aquí los dos. Es como un pañuelito. Diría que se asemeja más a un pañuelo. Y vino así enrolladito. Voy a tratar de enrollarlo otra vez. Y con una cintita. Voy a ser sincera. No me he quedado satisfecha con este producto. Pero bueno. Vamos a ver. Es 100% algodón. Y eso como que va del otro lado de la balanza al tema de que es positivo, ¿no? Y bien. Esto es la toallita. Lo dejo por aquí. Bien. Lo siguiente y último producto que he pedido para este catálogo. Es este gel shower esfoliante de la línea Love Nature. Y esto sí es un pedido de un tío que le ha gustado. Una vez dejé, me acuerdo, mi gel shower en el baño. Ay, es mi canero ladrando. Disculpen. Disculpen que mis videos aparezcan a veces en mi cuarto ladrando. Pero a veces no se puede evitar. Bien. Entonces este tío cogió este gel shower que yo tenía en el baño. Y le ha gustado. Entonces me preguntó la semana pasada que, o sea, si lo sigo vendiendo o no. Entonces le saqué porque a él le gustó. Y esto sí es de mi tío un pedido. Y bien. Eso es todo los productos que he sacado en este catálogo virtual. Quédate en casa número 7 de Oriflame Perú. Y al final siempre te viene una nota de agradecimiento de Oriflame a ti como socio por el hecho de que hayas sacado pedido y todavía continúes a pesar de esta situación. Ya en un video anterior les he leído todo. Pero por si acaso te lo dejo por aquí por si lo quisieras leer. Y eso es todo. Déjame decirte si tú eres socio o socia que la ventaja de este catálogo virtual es que cuando te llegan todos los productos en tu cajita no te viene el voucher con los precios de los productos ni el descuento ni nada. Esa es una ventaja ¿por qué? Porque quiere decir que tú puedes enviar a la puerta de la casa de tus clientes sus productos y simplemente van a recibir la guía como les dije. La guía de la cantidad de producto y el peso de cada producto pero no te indica el precio ni nada. Solamente esto entonces es una buena opción como para que tú envíes a la puerta de la casa de todos tus clientes. Que yo actualmente lo estoy haciendo con muchos clientes que me están pidiendo. Y bueno tú ya decides la forma de pago. Tú decides si le cobras el flete o no. Yo te recomendaría que si le cobras el precio del flete. Entonces esto es todo lo que me he pedido por este catálogo número 7. Y la verdad es que sobre todo me he pedido nuevos lanzamientos. Como pueden ver de cuidado y aseo personal. Lo voy a dejar por aquí. Entonces te quería mostrar que hay muchas opciones ¿no? Bueno no saqué todas las opciones pero saqué algunas que me aparecen bastante interesantes para regalar por el día de la madre que ya se acerca. Y aprovecho este espacio para saludar a todas las mamis que me siguen. Sea de Perú, sea de México, sea de cualquier otra parte del mundo. Feliz día de la madre. Que tengan un bonito día en compañía de su familia. Ustedes las mamás verdaderamente son unas guerreras, palen oro. La pasen un bonito día. Muchas, muchas bendiciones y mucha salud para ti y para toda tu familia. La verdad es que espero que la pasen muy bonito. Yo también voy a tratar de pasarla bonito el día de la madre. No soy mamá aún pero ya me tocará algún día. Aún así este es un momento de ustedes. Que la pasen muy, muy bien. Que la pasen muy bonito. Gracias por ver mis videos. Voy a estar tratando de subir más contenido. Visiten mi página en Instagram, Kabami Store. Que ahí todos los días estoy siempre subiendo contenido a mis historias. Mostrándoles todo lo que de repente realizo o se les puede interesar sobre este negocio. Entonces, si tú quieres ser socio o socia de Orifla, yo te invito a hacerlo. Únete a mi equipo, emprendamos juntos. Escríbeme abajo en comentarios. Y yo gustosa te platico del negocio y te inscribo. Nos vemos y muchas gracias por ver este video. Le das un like si te ha gustado. Y hasta un próximo video. Adiós.